¿Cuándo te iraste aquí? Ya te di dinero, pero sigues comiendo. Es porque extrañé tu comida. ¿Qué vas a extrañar? ¡Escóndete! Cariño, tu timbre nunca deja de sonar. ¡Ya, muévete, idiota! Recoge eso. Te encanta venir sin avisar, ¿cierto? ¡Adelante, pasa! ¿Dónde está Mer? Si hubieras llamado primero, sabrías que está durmiendo. No tienes nada que hacer aquí, vete. No vine por Mer. ¿Entonces por qué? Por papá. ¿A qué te refieres con eso? Estaba en casa de Mesut. Y me dijo que te pagó su deuda. Bajo amenazas. Sí, me dio el dinero. Pero no amenacé a nadie. Pagué todas las deudas de tu padre. Mi papá la debía a todo el planeta Tierra, ¿cierto? Sus deudas son infinitas. ¡No lo sé! Tenía muchas deudas, es la verdad. ¿Y cómo compraste la casa? ¿De qué estás hablando? Sunru, no te hagas la tonta, por favor. La señora Ulia me contó todo. No hagas que me moleste más con tus mentiras. No sé qué te habrá inventado Ulia sobre mí, pero te puedo asegurar que está muy equivocada. Entonces no es tuya. Aunque esa información es fácil de averiguar, ¿no? La casa es mía, pero la compré con mis ahorros. Y no fue con el dinero de tu padre. Eres patética, Sunru. Te aseguro que si mi hermano no estuviera durmiendo arriba, te echaría de esta casa. ¿Y tú quién te crees que eres, niña? Ya lo verás cuando te lleve a la corte, Sunru. Mira, esta es mi casa y no voy a dejar que nadie me la quite. Ni tú ni nadie podrá hacerlo, ¿entendido? Entendido. Nos vemos en la corte con Zetín. ¿Zetín? ¿De qué hablas? Sabes muy bien de lo que estoy hablando, Sunru. La sospechosa muerte de mi padre. Amaba a tu padre. Lo amaba mucho. ¿Sabes bien de lo que me estás acusando? Lo sé, Sunru. Lo sé muy bien. ¿No crees que es tiempo de pagar todo lo que has hecho? Creo que tu final está cerca. ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! Puedo ver el miedo en tus ojos, Sunru. Te conozco muy bien. Y sé de todo lo que eres capaz para lograr tu cometido. Pero tú no sabes nada de mí. ¡Fuera de aquí! Al parecer estás en graves problemas, Sunru. Burhan, debes ayudarme, por favor. ¿Por qué lo haría? Porque... Porque te cuidé cuando estabas en prisión. Te cuidé cuando estábamos casados. Cuando me casé, fui a la cárcel y te avisé. Eso hiciste, sí. Pero le dijiste a Kansu que estaba muerto. ¿Y qué querías que hiciera? Estabas en prisión. No sabía que saldrías. Tienes libertad condicional. No le iba a decir que estabas involucrado en negocios turbios. ¡La hubiera destrozado! Le podrías haber dicho algo como... El negocio de tu padre decayó, así que yo lo abandoné. Lo mandé a la cárcel para salvarme yo misma. Pero tranquila, hija. Mira, te traje un nuevo papá. Burhan, por favor. Por favor. No tuve otra opción en aquel entonces. Siempre te he amado. Yo soy la madre de tu hija. Por favor, ayúdame. Por favor. Por favor. Sunru. Estoy muerto. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Rayos!